Patricio Sarazúa, muchas gracias por estar en este espacio virtual, te saludo desde México, yo sé que estás en Florida y quiero presentarles a Patricio Sarazúa, él es entrenador de tenis, entrenador de la mejor tenista mexicana de la actualidad, Renata Sarazúa, que seguramente recordarán su nombre por la gran participación que tuvo en el Abierto Mexicano de Tenis de la pasada edición y pues el resultado que consiguió de haber llegado a la semifinal no hubiera sido tan poco posible sin el acompañamiento de su hermano y entrenador, muchas gracias Patricio por estar aquí. Muchas gracias a ti por recibirme y hacerme la entrevista. Patricio pues empezando por, eres un entrenador joven, tienes 24 años y esta temporada venían consiguiendo una buena inercia, Renata y tú al haber llegado a la semifinal del Abierto Mexicano de Tenis, algo que no había pasado en la historia del tenis mexicano, ¿cómo ha sido para ti haberte forjado como entrenador? ¿En qué momento comienzas y a qué retos te has enfrentado? Bueno, yo empecé a trabajar con ella en noviembre del año pasado, finales de noviembre, principios de diciembre y bueno obviamente tuve muchos retos y yo estaba un poco nervioso por mi parte la verdad porque como dices soy un poco joven, pero bueno obviamente tener la confianza de que mi jugadora era mi hermana, creo que eso ella también me ayudó mucho a que yo tuviera la confianza de hacer lo que yo quería porque ella sabía que era algo que yo, era como mi sueño poder ser entrenador o como que estar en el tour si no era jugando como entrenador y bueno nunca me imaginé la verdad que fuera con mi hermana y empezar así de la forma que empezamos, pero tuve muchos retos en el sentido que mucha gente como que obviamente no me conocía, la gente que conocía a mi hermana había viajado con otros entrenadores, entonces a mí nunca me habían visto viajar con ella, entonces fue como llegábamos a los torneos y como que la conocían a ella, pero a mí no, entonces fue como un poco diferente en el sentido que yo no tenía a lo mejor la experiencia de un entrenador de ese nivel como de estar en el tour, pero creo que las cosas fluyeron muy bien y creo que tuvimos muy buena química, mi hermano y yo, la suerte fue que antes de empezar los torneos este año tuvimos seis semanas para entrenar y como para ver más o menos cómo funcionábamos en la cancha y desde esas seis semanas todo se vio muy bien, sentimos muy buena química y luego ya en los torneos pues desde el principio del año, antes de Acapulco jugó como cuatro o cinco torneos que yo fui con ella también y desde el principio sentimos que era como que era lo correcto, que estábamos haciendo algo bien. Fue interesante ver este fenómeno que se dio en el abierto mexicano de tenis y como el gran stand pues era imposible que toda la gente que quería entrar pudiera hacerlo, de todos los partidos que tuvieron hasta la semifinal, ¿cuál es el partido del que más aprendiste, del que guardas algún recuerdo en especial? Bueno, yo creo que obviamente el primero contra Sloane Stephens, creo que no sólo para mí sino para ella fue como, era el primer torneo grande que íbamos juntos en el sentido que era torneo WK, los torneos de antes habían sido ITFs, torneos de menos nivel que a lo mejor no estaban televisados o así, pero no, eso fue diferente en todos los sentidos porque primero contra la jugadora con la que se iba a enfrentar, que ha sido una campeona de Grand Slam, ha estado creo que tres o cuatro del mundo, ha ganado muchos torneos importantes, entonces bueno, era la favorita del torneo también, desde el día que llegamos toda la gente hablaba de ella, como Van Stephens, que va a ganar el torneo, es la favorita del número uno, entonces creo que desde el principio antes de entrar a la cancha ya eran como muchas cosas que mi hermana tenía que enfrentar antes de tener que jugar contra ella, mentalmente creo que fue un poco duro para ella, pero no, en ese partido yo aprendí muchas cosas, primero sobre el juego de mi hermana, en ese partido yo me di cuenta que que mi hermana con el nivel que tuvo en ese partido, creo que está lista para momentos así, para torneos así y también, bueno, aprendí la experiencia de jugar en un estadio grande, a lo mejor que me pusieran algún micrófono para escucharme en la tele y yo entrar a coachar a mi hermana en la cancha, algo que no había hecho nunca en los torneos anteriores, entonces fue como, no tuve práctica por decirlo, fue como todo en el momento y ahí como que tuve que hacer mi primera vez de todo eso en ese partido, entonces yo creo que ese partido fue muy importante para ella y para mí también, para tener la confianza de entrar y hablarle con el público y todo eso ya, los segundos, el segundo y el tercer partido me sentí un poco mejor en ese sentido Fue una total transformación y se veía esta unión familiar Tú, tanto tú como Renata han vivido el tenis desde muy pequeños lo practicaste en la universidad durante cuatro años, ¿qué tan fácil o tan difícil es pertenecer a una dinastía como la Sarasua? Es decir, ¿cómo si te puede jugar a favor o en contra el peso familiar? Bueno, creo que de las que puedo jugar a favor y en contra, como dices tú, yo había vivido el tenis muchos años pero de otra manera totalmente diferente, entrené toda mi vida jugando torneos para mí y luego jugué cuatro años en la universidad, que a lo mejor yo creo que para mí personalmente me sirvió mucho para madurar como persona y luego de ahí fue como un cambio muy fuerte el ser un jugador de universidad a irme al tour y a trabajar con mi hermana no tanto para mí, sino para ella o sea, fue como un cambio en ese sentido que yo estaba acostumbrado a ver por mí a lo mejor yo jugaba en la universidad tenía que estar seguro de que yo estaba bien, mi cuerpo estaba bien ahora tengo que estar como al tanto de que mi hermana esté bien antes que yo entonces fue un cambio muy grande en ese sentido para mí como hacer ese cambio de ir de college al tour pero no, en el sentido familiar creo que eso me ayudó mucho porque bueno, como te digo, antes de yo ser su entrenador es mi hermana y ella obviamente sabía que a lo mejor tenía errores en sentidos de no sé de cosas que no sé o de experiencia que no tengo como otros entrenadores entonces ella también me tenía mucha paciencia me ayudaba en yo sentirme seguro y mis papás también, mis papás obviamente estaban muy contentos con la idea de que yo trabajara con mi hermana y también apoyaron muchísimo desde que empezamos a trabajar juntos ¿Cómo es la convivencia entre ustedes? me imagino que puede ser difícil ser hermanos y al mismo tiempo trabajar juntos se notaba en la semifinal un poco de tensión normal entre jugador, jugadora, entrenador ¿Cómo no llevarse lo que sucedió en la cancha afuera de la cancha? Bueno, nosotros desde que tuvimos como una plática en noviembre del año pasado para planear lo que íbamos a hacer y empezar a trabajar juntos desde ahí pusimos reglas por decir que como que íbamos a tratar de ser hermanos fuera de la cancha y cuando entrábamos a la cancha como más serio, jugador, entrenador y que yo le iba a respetar a ella, ella me iba a respetar a mí y creo que lo manejamos muy bien especialmente esas seis semanas que te digo que entrenamos antes de empezar los torneos era un poco difícil al principio entrenar con ella y a lo mejor volver a la casa pero igual la veía a la hora de la comida, a la hora de la cena, en el día a lo mejor íbamos a los super juntos entonces al principio nos costó un poco obviamente era raro en el sentido de como que estábamos todo el día juntos en situaciones diferentes pero yo creo que poco a poco lo supimos ir manejando de la mejor manera y al final creo que lo más importante fue entender que yo necesito mi tiempo personal también y que ella necesita su tiempo personal para hacer sus cosas igual cuando salimos de la cancha tratamos de hablar de lo que sea menos de tenis más ahorita con todo esto del virus que hemos pasado mucho tiempo en casa tratamos de hablar de otras cosas, de distraernos lo más posible cuando no estamos en la cancha y justamente llega este parón pues en uno de los momentos más importantes donde la carrera de Renata venía con una buena sinergia positiva y de qué manera están tratando o cómo estás analizando el regreso bueno yo el regreso lo estoy analizando muy bien desde el principio obviamente como dices en una parte fue mala suerte para ella porque estaba en un momento yo creo que a lo mejor el mejor de su carrera en el momento que fue el parón pero no yo desde el principio le dije que al principio dijeron que iba a hacer semana yo sabía que iba a hacer más y ya van casi creo que dos meses pero no, los dos tratamos de obviamente fue duro mentalmente para ella parar ahí con la confianza que tenía pero al mismo tiempo tratamos de tomarlo de la mejor forma positiva es algo que al final es igual para todos totalmente fuera de nuestro control entonces tratamos de aprovechar el tiempo al máximo tuvimos la suerte de que en mi casa tenemos una cancha entonces pudimos seguir entrenando y al final yo veo muy bien el regreso ahora a los torneos porque ella ha trabajado en muchas cosas llevamos ya siete semanas y ella mejoró muchísimas cosas aprendió muchas cosas también de los torneos pasados que también eso de forma positiva la ayudó en que ella pudo darse cuenta de lo que vivió las cosas que pudo aprender cosas que tiene que mejorar cosas que tiene que seguir mejorando y esas cosas entonces yo creo que está lista y creo que cuando vuelvan los resultados a lo mejor se refleja todo el trabajo que hemos hecho estas siete semanas y bueno de hecho ahora estamos en un torneo bueno venimos estamos en Tampa igual en Florida pero en Tampa ahora mañana va a jugar un torneo que hicieron aquí en una academia basada en Brook Academy un torneo de dinero para jugar al WTA entonces bueno estamos aquí y empieza mañana entonces yo creo que ahí se va a empezar a reflejar el trabajo que ha hecho estas siete semanas Has ganado experiencia como entrenador y te has enfrentado a momentos importantes como el del Abierto Mexicano ¿Cómo preparas tus partidos? ¿Qué analizas de los rivales? Sí bueno yo como te digo desde los cinco torneos antes del Abierto Mexicano tuve la oportunidad de yo conocer a muchas jugadoras igual yo conocía a muchas jugadoras por mi hermana a lo mejor que eran enemigos de ella o por la tele o por videos ahora que en YouTube hay muchos videos de tenis de jugadoras entonces tuve la oportunidad y la suerte de conocer a muchas y el estilo de juego de muchas antes de que ella empezara a jugar los torneos entonces obviamente había situaciones en las que ella le tocaba jugar contra una jugadora que yo no conocía o que ella no conocía pero no trato de manejarlo de la mejor manera posible tratar de darle confianza a ella porque sé que si ella se tiene confianza al final el plan del juego lo da menos porque yo sé que cuando ella piensa su cabeza trabaja muy bien y ella sabe solucionar muy bien las cosas yo me pongo un poco nervioso cuando empiezan los partidos pero obviamente cuando va a entrar a la cancha trato de no enseñarla a ella que esté nervioso para que no se ponga más nerviosa a ella pero sí en general eso tratar de mantenerla a ella tranquila más que nada Patricio finalmente ¿cómo te ves como entrenador en el futuro? bueno espero que bien ahora espero los torneos puedan volver pronto y bueno poder ojalá seguir jugando de la misma manera que venía jugando cuando fue el parón y bueno espero seguir con mi hermana en el futuro perfecto Patricio te agradezco mucho el tiempo de esta entrevista te mando un abrazo hasta Florida y pues nos vemos pronto ojalá el tenis se regrese en las mejores condiciones para todos y con público que sería lo ideal sí muchas gracias muchas gracias por tu tiempo a ti también gracias Patricio gracias 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 Gracias.